hola amigos del canal espero que estén muy bien aquí es tu amigo Icar con otro tutorial del Cubave espero que les haya funcionado mucho este pedal y bueno este vídeo lo estoy haciendo para los que tuvieron problemas con el vídeo del tutorial 2 donde actualizamos y desbloqueamos el pedal y me llegaron varios mensajes donde hicieron las tres opciones del A, B y C y C les descompuso entonces les voy a enseñar cómo pueden solucionar esto con su pedal Cubave que seguramente les va a ayudar mucho entonces bueno de entrada les voy a dejar un link este con todas las actualizaciones que encontré en la red del Cubave eso lo dejo abajo que va a venir aquí en un Google Drive donde viene desde las más viejitas va a estar numerado hasta digamos las más actuales la más actual que es la 2.80 también la puede encontrar aquí en la página oficial de Cubave aquí en la parte de app download sí entonces aquí viene la última versión solamente que yo cuando descargue está y quise utilizarla aquí en la computada no me deja actualizar en firmware entonces este si no te deja pues aquí te dejo otras versiones del Cubesuite ok entonces bueno cuando tú descargues esto lo vas a tener así en digamos en formato este de winrar o si pues está comprimido entonces vas a tener que descomprimir todos los archivos si no lo si no sabes cómo descomprimirlos búscate un winzip o un winrar y lo vas a poder hacer tú por ejemplo aquí tengo estos archivos y por ejemplo si no te funcionaron los firmware del peda del vídeo que viste del tutorial 2 por ejemplo puedes probar con otros por ejemplo pueden probar aquí uno más viejito por ejemplo este que tienen tres los damos aquí abc entonces aquí vamos a descomprimir el programa en la misma carpeta y te van a ver entonces nuevos firmware por ejemplo que hay otros tres aquí no por ejemplo si entonces puedes hacer esto y lo que les voy a enseñar es cómo van a actualizar esto desde si no les da el que ya les dije en el tutorial 2 entonces lo que vamos a hacer es primero pues abran alguno de los cubesuites yo les recomiendo que lo hagan en los dos últimos a ver si los deja a mí me dejó en el 2.7.6 que es el que hice en el vídeo 2 ese me ha trabajado muy bien en mi pedal quiero pensar que iba a la par cuando compré el pedal si no te funciona este entonces puedes probar el cubesuit 2.74 el 2.7.3 o el 2.7.2 a lo mejor los viejitos ya ya no funcionen tanto pero los más yo creo que estos últimos pues si más o menos si este cosa se llama si les va si les van a funcionar ok entonces yo descomprimir ahorita a este estos firmware algunos son firmware algunos son el programa cubesuit vamos a abrir el cubesuit y vamos a ver esto entonces abrimos aquí el cubesuit normalmente cuando tienen prendido el pedal como lo tengo ahorita aquí el pedal si les aparece esto de cube baby no entonces ahí es cuando yo quiero editarlo pero ahorita lo que quiero es actualizar el firmware entonces vamos a apagar acá el pedal vamos a apagarlo entonces me va a decir que está desconectado y para ponerlo en modo actualización presiono el C nuevamente y prendemos el pedal si lo vamos a prender no entonces aquí ya aparece el modo ride de firmware entonces lo prendemos si esto lo vas a hacer con la versión del cubesuit que quede que sea este más este del que le quede a tu computadora o tu pedal vas a tener que probarlos entonces abrimos aquí tu pedal cube baby y bueno lo que les pasó a muchos es que probaron los tres que venían este como les dije en el vídeo y ninguno se actualizó que hacemos entonces de las carpetas que les dejo lo que vas a hacer es ponerla aquí abajo donde dice seleccionar el firmware y entonces por ejemplo vamos a seleccionar otro vamos a ver vamos a ponerle aquí el cubesuit entonces vamos a la carpeta que les deje dejen abro la carpeta para que lo ven pues por ejemplo aquí en escritorio me muestra la que descomprimí y aquí me muestra los tres firmware entonces por ejemplo vamos a probar alguno no probamos este C por ejemplo porque si pueden probar el que sea hasta que su pedal se actualice y con esto se les tiene que desbloquear le damos en abrir desaparece aquí y ahora le dan update firmware si cuando le demos esto se empieza a actualizar si prende el pedal todas las luces quedó actualizado si dice update successful y pasó como ahorita no que no prendió ninguno de los focos entonces no me sirve este ok entonces podemos buscar cualquier otro firmware entonces aquí si ese no me sirvió puedo probar a ver el A de esta parte le damos update si ahí no me lo está dejando vamos a ver a esperar tantito consigue el tono perfecto con mi curso de efectos de guitarra más info en la descripción del vídeo bien ahorita en este caso no me dejó actualizarlo con ninguno de los tres ahorita los probé los tres y no me dejó entonces creo que vamos a hacer entonces vamos a hacer este por ejemplo el más nuevo me si me funcionó entonces vamos a descomprimir el firmware más nuevo que es el 2.8.0 pero no sólo voy a utilizar el firmware no voy a utilizar este el cubesuit de aquí porque a mí no me deja prenderlo entonces fíjense lo vamos a extraer y les voy a demostrar no vamos a extraer este aceptar entonces este es el más nuevo que está actualmente ahorita en febrero 2024 en la página aquí el detalle que vi voy a cerrar de hecho este cubesuit tantito este que es el dos puntos el que yo tengo que me funciona muy bien es el 2.7 2.6 pero fíjense si no les queda este abren el más actual le dan aquí a cubesuit y van a ver aquí el cubesuit entonces la bronca que yo vi con este lo vamos a abrir como administrador es que no me deja actualizar el firmware o sea a la hora que le doy se quiero prender nuevamente el pedal aquí no me aparece el firmware no me lo detecta entonces por alguna razón no me lo está detectando entonces no sé si es por la versión de cubesuit no lo sé esto lo voy a hacer con anterior pero lo que sí puedo hacer es ponerle el firmware más actualizado que sería este de acá entonces ese para que lo localicen está en la carpeta de bin en la y luego en la carpeta de op de hecho en cualquiera de lo que vean cuando ustedes llegan a una carpeta donde de éstas donde vean aquí el cubesuit y ven todos estos estos este carpetas se van al de bin y lo van a buscar y en op y éste me trae este cube a este mismo me sirvió vamos a vamos a intentar ponerlo entonces nos vamos nuevamente al cubesuit al que a mí sí me sirve estamos como administrador siempre abrimos nuevamente presionamos se prendemos el pedal el botón se prendemos el pedal lo pone para que pueda poner el firmware baby y ya sabemos que ninguno de estos me sirve a los que no le sirvió entonces vamos a seleccionar el más actual que pueden bajar desde la página vamos a buscarlo el más actual es el este el 2.8 0 y nos vamos a la carpeta de bin up lo ponemos vamos a abrir vamos a darle update el firmware esperamos update y listo ya se prendieron los focos como pueden ver aquí en el canal en el cuba b si tomando un mensaje que se desconectó a lo mejor a no está bien no sé por qué dice que se desconectó está bien ya está el cube baby aquí y ya está activado nuevamente no este me sirvió con el más nuevo entonces pueden probar el más nuevo pero si de pura casualidad el más nuevo que es este último el 2.8 0 no les sirve este fue el que no les sirvió en el tutorial 2 a los que vienen acá entonces prueben los de atrás tienen el cube 2.7 el 2.4 por ejemplo abrimos no sé este de aquí por ejemplo vamos a abrirlo si para que veamos por ejemplo dónde está si trae el esto hay que aceptar pues aquí está una versión más antigua que lo mejor le queda a ti vamos a descomprimirla siempre viene como son archivos pesados pues hay que estarlos comprimiendo ahí está entonces vamos a ver esta carpeta de cube suite fíjense bien otra vez todo esto esta es la versión a lo mejor les abre con esta versión pero el firmware va a estar aquí en bin otra vez up me quedo caí perdón atrás aquí en up y aquí está otro firmware más antiguo entonces a lo mejor este es el que le queda sus pedal entonces es lo que van a tener que estar haciendo para que puedan actualizar el pedal si se les bloqueó y no les dio con la opción de ese tutorial 2 ok entonces bueno espero que les sirva este tutorial para los que se les bloqueó el pedal y no hallaban cómo desbloquearlo espero que esto les sirva ahora sí que luego cuando son productos este de oriente pues es un poquito complicado todas las actualizaciones y eso yo les recomendaría que si su pedal ahorita está bien ya no lo actualicen si les vino bien de fábrica nada más jueguen con los ir que sólo explicó ahí en el tutorial 3 entonces ahí les puede servir bastante cómo cargar es este que está aquí abajito este tutorial 3 si también por ahí está ya el tutorial 4 que lo subí hace cuatro meses también para que sepan cómo hacer su interfase y viene el tutorial este del año porque ya lleva un año con la cuba b para decirles si realmente vale la pena después de un año tenerlo o no cuáles son las ventajas y desventajas después de un año de trabajar con este pedal muy bien amigos espero que les guste mucho no se olviden regalarme un like si les gustó este vídeo y platícame si se te desbloqueó el pedal con estos consejos que te di cuédate mucho nos vemos en el siguiente vídeo bye bye te cuesta trabajo seguir las canciones te invito a leer mi libro rítmica para guitarra más info en la descripción del vídeo quieres aprender guitarra de manera autodidacta te invito a mis cursos pregrabados que incluyen asesoría más información en la descripción del vídeo bueno